Continuamos con charlas de café desde Confitería La Perla, a quienes volvemos a agradecer como siempre por brindarnos este espacio y ahora otra nota que tenía muchas ganas de tener. Tenemos junto a nosotros a Silvia René Arias, que hace muy poquito ha presentado su último libro, Solamente muero los domingos, en el Museo Mulassi. No pudimos estar allí, pero ella muy amablemente se acercó hasta aquí para hablar con nosotros sobre esto en charlas de café. Así que bienvenida una vez más. Es un placer tenerte aquí y felicidades por este nuevo Hijo Literario. Hola, Carly, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Un placer estar acá, te agradezco mucho. Así es, en efecto, con mi segunda novela, que mucho tiene que ver con Tres Arroyos, mucho tiene que ver también con La Perla. Recién lo hablábamos, esta hermosa confitería. Que ha dado tantas historias, ¿no? A los tres arroyenses y no tres arroyenses también. Tantísimas historias que se han gestado y anécdotas aquí en este lugar. Así es. Y de hecho, en varias oportunidades aparece en el libro, bajo otro nombre, por supuesto. Pero nosotros, por supuesto, teníamos aquí a la vuelta, hacíamos los asaltos, en Moreira, por lo general, en aquellos años ochentas. Y entonces era lógico que vinieramos aquí a tomarnos el cafecito antes. Y a veces te llevaba a la policía, si no tenías los documentos, a la salida, en la avenida. Algo de eso también hay en el libro. Bueno, una época difícil en la que se sitúa este libro. Un libro que nace de una anécdota personal, de un reencuentro con excompañeros a quienes también les dedicás este libro. Y contame un poquito de ese reencuentro y de ese momento que te llevó a vos a recapitular tu vida, a revisar tus diarios. Quiero que me cuentes un poquito más también con lo que te encontraste con esos diarios de Silvia de hace tantos años. Sí, así es, Carly. Yo escribo diarios desde los 15 años, de modo que en esa reunión que decís que al celebrar los 30 años de egresados, nos pidieramos que lleváramos lo que tuviéramos para recordar la época. Entonces acudí a mis diarios y en esos diarios encontré todo, día por día, te diría, con una obsesión ya de escritora que tenía desde chica. ¿Esos diarios están con vos? ¿Permanentemente quedaron en la casa familiar y venís? Esos están en una casa acá en Argentina, custodiados. Porque si eran muchos y muchos y muchos cuadernos los que tenés escritos desde los 15. Sí, sí, de hecho es un baúl gigantesco porque además no solo están los diarios, están las cartas. Pero no solo las cartas que yo mandaba, que recibía, sino las que mandaba, que por supuesto hacía copias. Ah, mirá qué desprecavía. Es una locura. Y esas cartas también dan... Hay varios libros ahí. Yo hubo guardado los borradores, pero la copia no he llegado, pero bueno, es una manera también. Claro, yo ponía carbónico y cada carta que se iba, cada carta que quedaba conmigo, para que después no pudieran refutarme nada, diga. Ya tenías mucho sentido del registro, para que... Totalmente. Ya era una escritora y sobre todo una periodista nata, ¿no? El hecho de investigar, porque alguien me preguntó justamente en una nota que me hicieron por un noticiero, para el noticiero, el Telediario Federal, me decía, bueno, esto te ha llevado un gran tiempo de investigación. No, yo no tenía todo el crédito, yo ya tenía el registro. Claro, y de pronto pensé, es verdad, ¿cuánto había que investigar? Pero yo creo mucho en la investigación, pero hay cosas que son tan vívidas. Y si uno las ha vivido, tiene otro peso. Entonces, para mí, recrear a esa adolescente fue fantástico, porque es esa chica la que me está contando la historia, que no soy yo. Y además, es otra chica, no solo no soy yo, sino que es otra más, que es la flaca, que es, por supuesto, obra de la ficción. Te leía en una nota que leíste al diario decir que confiaste, que decidiste confiar, ¿no? En esa cilia que escribía y en que eso que había vivido es lo que había vivido y lo que había sentido. Exactamente, sobre todo lo que había sentido. Esa era la materia prima. Pero con esa materia prima uno no hace nada, sino trata de reordenar el mundo, ¿no? Como se dice que es lo que hace el arte, en definitiva. Vos volviste a esos cuadernos para llevar tu aporte a ese reencuentro. Y ahí esa historia vos hiciste, armaste un relato y fueron tus propios excompañeros los que te pidieron la copia y de alguna manera le dieron inicio a este libro. Me imagino que ahí también operó tu habilidad como escritora para ese relato que armaste, que debe haber sido delicioso. Fue divertido porque obviamente hice un extracto con las cosas más simpáticas, más potentes, como discursos de los profesores. ¿Quién se le había alargado a quién? Como se decía en aquella época, ¿no? Se te largó, bueno, entonces decía, no sé, Pedrito anda atrás de Mariela y Mariela lo rebotó y él está destruido. Cosas así, con lo cual, bueno, se rieron mucho y después eran tres o cuatro páginas. Entonces me dijeron, bueno, por favor, hácenos copias. Yo quiero esto, yo también, mándamelo. No se lo envía nadie, pero ahora tienen la oportunidad de ver el libro. De comprar el libro. No, porque evidentemente en ese momento dije, si esto pegó así, qué bueno, porque hay una necesidad de volver a eso. Supongo que no a todos, no a todos les resulta sencillo volver a la época adolescente. Pero en todo caso, a los que sí, dije, qué bien estaría. Y fue como una necesidad imperiosa mía también de decir, sí, volvamos a eso, a ver, qué fuimos, qué éramos, en qué nos convertimos, en qué nos convirtimos. Cómo nos atravesó esa época también, ¿no? Exactamente, sobre todo eso, porque la historia tiene que ver con un silencio, o con un par de silencios, pero sobre todo con uno que tiene la flaca. Y que ella todo el tiempo lo presiente, ella sabe de qué se trata, pero está viviendo una época de ocultamientos, una época donde el silencio era salud. Eso te iba a decir, tiene mucho que ver con la época esta historia, porque esto de callar, de los famosos secretos familiares o del tabú, es algo muy propio de esa época. Exactamente. Entonces, se vivía todo, de hecho, algunos desaparecidos, que hay un hecho muy identificable, digamos, que yo recuerdo que yo preguntaba en casa, no sé qué pasó, o el hijo de un profesor, no, pero cómo, se murió, no, se murió, no, parece, no, no se sabe, pero mejor no saber de esas cosas. Era terrible. Entonces, por supuesto que eso a ella, en su vida privada, también repercute de una manera de yo hasta acá llego y no pregunto más. Y es algo que se resuelve recién 30 años más tarde, ¿no? Donde ella finalmente puede expresar lo que ha pasado. Y hacer justicia. Y hacer justicia. A su manera, ¿no? A su manera. Pero en ese trayecto pasan un montón de cosas, inclusive la resistencia a reencontrarse con algunos personajes, ¿no? Por esto de lo que le traen, de alguna manera. Sí, por supuesto, hay una resistencia, hay una lucha entre aquello en lo que nos convirtieron, entre lo que uno pudo hacer, en lo que pudo llegar a lograr en la vida a pesar de eso, ¿no? Ella, en definitiva, al final, hay como un, digamos, un abrirse al mundo, un decidir por ella misma. Cosa que no había... Un liberador. Liberador. También, en el fondo, es también un testimonio de muchas mujeres que aparecen en el libro, en una sociedad patriarcal donde todo lo que hacían tenía que ver con un mandato, tenían que ver con mujeres frustradas, desde la vecina que lava la casa, la vereda todos los días, hasta la mujer que no pudo realizar su sueño de ser una profesional. Hasta la que se queda cuidando a su padre. Exacto, Carly, la mujer que se queda cuidando. Y también está la chica, que por causa de un accidente es la única que, en definitiva, logra. Sí, a pesar de todo, se realiza, ¿no? Y eso tiene un mensaje muy importante también. También, yo creo que eso, ¿sabés qué es? Pero eso lo vi al final, una vez que estuvo escrito. Es notable cómo los personajes se desarrollan por sí mismos y logran su cometido. Y de pronto me encontré con que la flaca le estaba diciendo, ¿sabés qué? No se lo dice a ella, lo piensa, pero simplemente dice, al fin de cuentas, ella sí cumplió su sueño. Y esos tantos años, la flaca tantos años sintiendo culpa y peso, ¿no? De alguna manera. Sí, y teniendo todas las posibilidades. Porque Inés, no vamos a despolear, pero Inés no tiene esas posibilidades. Inés es amiga de la protagonista. La mejor amiga de la protagonista. Y sin embargo, ella, con esas imposibilidades, cumple el sueño que tenía en la adolescencia. Pero ya te digo, eso me lo dijo el personaje en el último capítulo. Silvia, empezaste a escribir esta novela hace muchos años y en simultáneo, la que, o en tiempos parecidos, El íntimo traidor, que salió antes. Y luego otra novela que ahora va a tomar protagonismo en tu vida. Contame un poquito cómo es esto de estar escribiendo historias distintas, en paralelo, ¿no? Y trabajar con los personajes, con esto que vos mencionaste, que los personajes van cobrando vida. Y me imagino que también mucho protagonismo en tu vida cotidiana, porque estás todo el tiempo, de alguna manera, pensando en ello. Todo el tiempo, sí, Carly. El hecho es que siempre se dice algo que es muy cierto. Cuando uno está escribiendo una novela y sabe que va a terminarla, digamos, tiene el objetivo claro, lo mejor es tener otra. Porque cuando uno termina el libro y se queda sin nada, no viene el posparto, sí es realmente terrible. Entonces... ¿Es casi una estrategia de sí? Sí, eso es psicológica. Digo, no nos quedemos sin nada. Entonces, en ese sentido, mi siguiente novela, espero, nació al mismo tiempo que esta. Bien. Y justo fue el tema de la pandemia, terminé esta y con la pandemia seguí trabajando en la otra. Bien. Y la terminé sin tener otra cosa. ¿Y cómo fue eso? Y es terrible. Está siendo terrible. No lo volvés a hacer. Porque tengo algunas ideas, comienzo y las tacho y esto no va. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a esta, ninguna mujer decente se llama. Ajá. Vuelvo a esa novela, pero a fuerza de corregirla tanto, tengo miedo de arruinarla. Que es lo que siempre decía el maestro Abelardo Castillo. Ajá. Dejá de corregir porque la arruinás. Bien. Me decía eso y tenía razón. Vos sos muy exigente con tu escritura. Sí, hay que serlo, hay que serlo. Más que nada con la corrección. Porque escribir es corregir. Abelardo siempre nos decía, escriban como estúpidos y corrijan con inteligencia. El verdadero acto de escribir es corregir. Te leía acerca de este libro que decís que después de que lo leíste un poco esto, lo hubieses corregido algunas cosas y demás. Pero, bueno, ¿te queda esa sensación después de arrepentimiento o eso? O soltás y decís, bueno. Por supuesto, siempre se puede mojarar. Siempre uno escucha, ay, acá si hubiese faltado un capítulo, no. Hubiese sido mejor. Funciona bien y funciona bien así. Sí, entonces, por supuesto, todo se puede mejorar y todo se puede desmejorar también. Así que llega un momento en que uno dice, esta es la historia, creo que es digna. A la gente le está gustando, por suerte. Estoy muy agradecida a todos los que lo compraron. Y que lo pueden comprar todavía. Vas a reponer en breve y contame los puntos de venta. Bueno, acá en Sarmiento 123, en Los Siete Locos, y también en el Museo Mulassi, en la Avenida San Martín. Y en Claromecón. Y en Claromecón, en el Kiosco Amelia. Muy bien. En 26 de 9 y 26. Muy bien. Muchísimas gracias, Silvia, como siempre, por hacerte un ratito y por traernos tu literatura. Y te esperamos con la próxima novela. Esperamos verte antes también. Te quiero preguntar, antes de despedirnos, estamos pronto a un nuevo aniversario de la ciudad. ¿Qué cosas rescatás del Tres Arroyos de aquella época? Bueno, uno rescato a lo mejor de Tres Arroyos. Porque, por supuesto, uno era joven, uno era adolescente. Y esos momentos quedan grabados para siempre. De hecho, este también es mi pequeño homenaje a la ciudad, que está cumpliendo años. Y yo amo Tres Arroyos. Digamos, cada rincón, de hecho, ando a veces, muchas veces, aquí en Claromecón, por lugares que sé que un día van a desaparecer, y tomo fotos. Entonces, tengo un archivo con todas las fotos de los lugares emblemáticos. Porque registro siempre. Sí, registrando todo. Es un placer tenerte siempre. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Muchas, muchísimas gracias. Saludos. Y así, desde charlas de café, entonces, les dejamos junto a Silvia René Arias su último libro, Solamente muero los domingos, que pueden adquirir en esos puntos de venta, y que recomendamos. Nos tenemos que despedir. Pronto es el nuevo aniversario de la ciudad. El mejor regalo que nos podemos hacer como Tres Arroyenses es seguir cuidándonos para poder mantener las condiciones que estamos llevando hasta ahora, y no tener que entrar en nuevas restricciones. Así que esta es nuestra recomendación. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Apoyen al rubro gastronómico, salgan a cenar temprano, pidan delivery en lo posible. Es una manera de apoyar al comercio local. Lo están necesitando mucho. Nos pueden seguir en nuestras redes, Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver nuestros programas. Gracias por estar ahí una vez más. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café.